Hola chicos muy buenas, hoy vamos a hablar sobre un tema que no es precisamente necesario saber la información que os voy a dar para que uno pueda hacer fotos buenas o para ser fotógrafo pero es algo útil porque es algo importante para conocer nuestra cámara de manera un poquito más técnica vamos a hablar sobre la exposición, todos sabemos lo que es la exposición y que tenemos un exposímetro creo que se llamaba así, que lo vemos en la pantalla o bien en el visor que nos dice como está la exposición según los ajustes que estamos poniendo bueno prácticamente lo está simulando pero como funciona esto, esto funciona de la siguiente manera unos técnicos cuando han empezado a hacer estos cálculos no se como, no se porque, pero han llegado a la conclusión de que la exposición perfecta es 18% gris o sea, el exposímetro no ve colores, ve luz entonces lo ve como digamos en blanco y negro blanco sería una sobreexposición negro sería, o sea, blanco sería una sobreexposición sin detalles negro sería una sub-exposición sin detalles entonces digamos que entre medias sería la exposición perfecta pero no es simplemente entre medias es 18% gris y ¿por qué es importante esto? ¿por qué os lo cuento? en primer lugar para saber un pequeño detalle una pequeña curiosidad sobre la cámara y cómo funciona la cámara pero también para tener en cuenta que nuestro exposímetro no es algo tan puntual digamos que simplemente si hemos hecho muchas fotos sabremos que hay veces que la cámara nos dice vale, estás a cero tienes una exposición perfecta haces la foto y no sale de todo correcta el motivo de esto es que el exposímetro no es algo tan puntual no por otra cosa sino porque estos 18% de gris que busca nuestra cámara para decir que la exposición es perfecta influyen o sea, hay muchas cosas que influyen el reflejo el tipo de luz el mismo color o sea, por ejemplo si hacemos un retrato de una persona blanca de piel blanca pues la cámara intentará hacer esta piel blanca bueno, blanca no es totalmente blanca pero imaginaros una persona con piel muy clara ¿vale? y medimos la luz pues la cámara lo que nos va a dar es que si tenemos una exposición real perfecta la cámara nos va a decir que la foto está sobreexpuesta por ejemplo con un paso de luz ¿por qué? porque la cámara tiene de referencia estos 18% de gris por lo cual tenemos que tenerlo en cuenta ¿eh? tenemos que tenerlo en cuenta y bajar más la velocidad o abrir más el diafragma o subir un poquito un poquito más liso en total subir la exposición con por ejemplo un paso de luz en este caso tendremos una exposición realmente correcta pero vamos a ver el caso contrario imaginaros que estamos estamos haciendo un retrato de de una persona de con color negro de la piel entonces ¿qué pasa? lo que pasa es que la cámara otra vez busca 18% gris para una exposición correcta pero es que esto no es correcto en este caso ¿por qué? porque la exposición correcta es que la piel de esta persona tiene que salir con el color real lo que es casi negro no es negro 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 pero es marrón muy oscuro y la cámara de este color lo interpreta como algo más oscuro que 18% de gris por lo cual intenta subirlo y nos dice que la foto está bajo expuesta ponemos la exposición a cero y en realidad lo que conseguimos es una foto un poco sobreexpuesta de me refiero sobreexpuesta de los tonos de colores reales en la situación ¿vale? es es un poco lío pero espero que 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 estéis siguiendo el rollo o sea que si estamos haciendo una una foto de una persona con color de la piel negro tenemos que bajo exponer por ejemplo con un paso de luz no es exactamente con un paso de luz pero esto con la experiencia tenemos que conocerlo para mí personalmente era un problema cuando yo vivo en España ¿no? y si hago una foto de un de una persona que ha nacido en España que es español o española el color de la piel es bastante claro y las fotos me salen todo bien acostumbrado perfecto y tal pero en el momento en el que yo resulta que tengo que hacer una foto de una persona de Sudamérica que tiene la piel un poquito más oscura pero no simplemente oscura sino que también son otros tonos de colores puede ser un poco amarillo puede ser un poco marrón dependiendo de la persona no me salían bien digo que rara la cara ¿no? que raro el color de la piel y no entendía por qué o sea yo hacía una exposición totalmente correcta según la cámara pero esta persona es que digo es que no es así en realidad y no sabía por qué es esto pues resulta que cuando vemos que algo es más oscuro que imaginaros el color gris cuando vemos un color gris cualquiera simplemente imaginaroslo cuando vemos que algo está más oscuro que esto tenemos que bajo exponer un poquito cuando vemos que está más claro tenemos que sobre exponer un poquitín de esta manera conseguiremos unas fotos con una exposición real y basada no en simples cálculos bueno no son simples pero en los cálculos de nuestra cámara sino basados en la realidad y en nuestro conocimiento de la luz los colores y el funcionamiento de la cámara lo que nos convierte ya no en unas en unas personas que saben cómo apretar el botón de disparo sino personas que entienden de luz que entienden de exposición y de color espero que con esto habéis aprendido algo nuevo y podáis hacer algún experimento para daros cuenta de que realmente es así lo mejor es hacerlo con personas porque con las personas se nota mucho cuando nos desviamos de la exposición correcta ¿vale? cambia el tono de la cara el tono de la piel y más que nada de la cara y nos podemos dar cuenta muy fácilmente esto ha sido para hoy nos vemos el siguiente vídeo en el que vamos a hablar sobre más detalles y más información sobre fotografía hasta la próxima chicos y chao